Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero, que quiere de verdad, las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, mujer es diferente. Bien, aquí vamos a usar el rasgueo número uno, haciéndole una pequeña variación. Como ustedes saben, el rasgueo número uno, es este. Es decir, pulgar para abajo, tres dedos para abajo, apagando, índice para arriba, pulgar para abajo, índice para arriba, tres dedos para abajo, apagando, e índice para arriba. Este rasgueo ya lo hemos visto en otras canciones y es bastante conocido y yo lo uso mucho en estas canciones. Pero, a este rasgueo número uno, vamos a hacerle una pequeña variación. Ok, pongamos la nota sol menor, pero no presionemos, no presionemos con los dedos de la mano izquierda y va a sonar de esta forma. Ahora, solo presionamos la bajada con pulgar. Ahora, presionamos la bajada de pulgar más el segundo índice para arriba. Ok, y la cosa queda así. Y cuando estemos en el acorde sol menor, ponemos este pequeño adorno del dedo medio, del dedo número dos, en la segunda cuerda. Pero tengamos en cuenta que en los acordes que no tienen cejilla, por ejemplo en la séptima, no vamos a poder hacer este apagado con la mano izquierda. De modo que las cuerdas van a seguir sonando. Con el rasgueo número uno. Y esta canción se encuentra en la página 42 de Los 100 Mejores Recuerdazos.